Bueno, ya estamos aquí después de no sé cuánto tiempo, me parece que dos meses que no he venido para acá. Así que vamos a bajar a ver qué encontramos. Ya el río está bien bajito otra vez. Ya pasó el tiempo de frío, el tiempo en que la nieve se derritió e inundó el río. Ya se acabaron las inundaciones. Vamos a ver qué tan bajo está el agua. Ya lo vi desde allá arriba y se mira bien bajita, pero vamos a ver de cerca. Hace tiempo que no venía para acá. Tiempo, tiempo. Es que vamos a ver. Está bien bajita el agua. Miren. Wow, qué bien, qué bien que está así. Mi lugar favorito. Ok. Ya va a empezar a venir la gente para acá. Está bien bajita. La gente está bien. Oye. Vamos a ver. Cится. Miren, qué interesante Llegar y encontrar Unos cuarzos Bueno, vamos a aprovechar que No es tan temprano, pero todavía es temprano No hay gente Quiero ver qué es lo que Finalmente dejó el agua aquí Así es de que vamos a Voy a empezar a mirar Desde esta orilla que Cuando veníamos anteriormente No teníamos acceso Porque Los aguas estaban tan altas No nos dejaba No podíamos acercarnos Más de lo Normal Miren 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 y y y y y y y voy a regresar el domingo el sábado aquí si puedo regresar pues que puedo venir miren que interesante esto si es que no me sale un compromiso voy a tener que venir aquí el el sábado porque ya se descubrió todo y ahora hay que venir a ver que es lo que el agua trajo todo este tiempo miren a ver vamos a mojar un poco aquí para mirar a ver si miramos algún cristal y y y y y y y y miren hay un montón de piedras interesantes no me las puedo llevar todas me han hecho comentarios como esta miren esta esta si me la voy a llevar me han hecho comentarios que que dejo las piedras más bonitas o los cuarzos los lo que sea no no me puedo llevar todo no me puedo llevar todo es es imposible llevarme todo ya la gente está empezando a llegar miren pero me voy a llevar lo que se pueda como esto miren parece una pieza de jade déjenme ver que es miren 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 la voy a apartar para irla mirando detenidamente después a ver que encontramos aquí miren 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 Tiene que venir bien temprano el sábado, miren este, este jaspe, este mini jaspe y un cuarzo, miren este, que interesante, bueno, vamos a ver que más hay aquí, miren. Miren este, es un clúster. Miren ahí, este si me lo voy a llevar, vamos a ver que es aquí. Miren este, es un clúster. Miren. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, qué piedra está! Déjenme la mojo para que la miren. ¡Miren! Es una fibra roja con venas De cuarzo Está tibia el agua No se compara Como estaba anteriormente Bien helada, bien fría, congelada Literal, miren que bonita Este cuarzo, vamos a ir Apartando A ver que me voy a llevar Ah, miren Bueno, estamos Empezando el día muy bien Nada más vamos a estar aquí un par De horas A ver que encontramos, miren nada más Que bonita Como ya se puede andar aquí Ya se puede nadar a gusto Tranquilo Ya podemos mirar aquí, miren A donde estamos Vamos a mirar que tipo de piedras Encontramos aquí Que bonita tenemos aquí ¿Qué? Que bonita Que bonita ¿Qué? Que bonita Saben que este lugar nunca decepciona Siempre tiene Cosas nuevas, piedras nuevas He encontrado cantidad de jaspes aquí Y no se terminan afortunadamente Miren nada más esta Miren nada más Qué bonita Y hay un montón Miren, oh wow Esta piedra morada La vamos a apartar Miren esta otra Miren esta es una cosa Acumulación de diferentes piedras Tiene cuarzos, cristales Y sigue más Todavía hay más aquí Voy a traerme mis goggles La próxima vez Miren esta Es similar a la que acabo de dejar ahorita Que parece Onyx Voy a traer mis goggles la próxima vez Y me voy a meter Aquí adentro Ok, esto se viene conmigo Hay muchos colores Hay muchos colores aquí Muchos, muchos colores Miren qué bonita Miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el mismo derecho que tengo yo tienen ellos. Miren que bonito jaspe. ¡Wow! ¡Qué bonito jaspe! Parece un caramelo. Y lo vamos a ir apartando. Miren. Vamos a quedar con estos dos. Dije que nos vamos a quedar con estos dos. Sí, sí, sí. Esos dos, sí. Déjenme les enseñe unos jaspes que hay aquí. Miren. 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 Miren.